Un diario. ¿Qué es esto, cochinera? Aquí le damos el gane. ¡Hola, chicos y chicas de YouTube! Yo soy... Yo soy Ana Emilia. Soy Ana Emilia. Hola, my youtubers. El día de hoy estamos... ¡Súper, pero súper, pero súper, pero súper, pero súper! Yo no estoy emocionada en específico. Estoy algo asustada porque me van a hacer un cochinero en mi clóset. Es la verdad de un cochinero. ¡Ay, estrellas! Pero bueno, ahí les van las instrucciones de este video. Este video no fue idea mía, fue idea de ellos. Van a entrar a mi clóset y en equipos van a hacer looks inspirados en Tevía Ana Emilia. Y quien se vista más ad hoc a mí... O sea, que voy a estar viendo si realmente analizan cómo me visto. Pues va a ser mi equipo favorito. Va a ganar. Ok, pero pregúntale al ganador. ¿Qué va a ganar? Un carro. ¡Un auto! ¡Una troca! Un deportivo, me acabo. Llegó mi momento, llegó mi momento, la verdad. Es que ya está viejo, ya necesita uno para que me dé raíz. Pues bueno, vamos a comenzar. Ok. ¿Cómo van a ser los equipos? Aquí yo no me meto. Ya nos organizamos. Vamos a estar Brandon y yo, y Natalia y Esteban. Ya sabemos qué equipo va a ganar. Obviamente. ¡Aquí está Brandon, cállate! Siempre pierdes. Está hablando de los otros. Es que viendo sus outfits de ahorita, digo... ¡Ay, cállate! ¡Y tú! ¡Y tú, Axel! ¡La que está criticando! ¡La que está criticando! ¡La primera vez que Estrella viene básica! Oye, sí. Es que en mi defensa me citaron a la una y yo me desperté a las 12 y media. Es que como que viene de correr, viene de correr desde un parque. Sí, es que soy una gym. ¡Viene de correr en sus sueños! ¡Según corre! Porque ni hace ejercicio, no hace ni una sentadilla. Llegó bien maquillada y todo. Y nada escurrido. Oye, la Estrella es de las que va corriendo, comiéndose una barrita y así. Sí, sí, sí. ¿Qué es? Salgo de gimnasio. ¡Corre para ir a comer papitas! Salgo de gimnasio y hay de que unos tostilocos enfrente y yo... ¡Ay, qué soy! Estrella, pero te acabas de comer como dos hamburguesas de ese rato. ¿Tú también? Pero literal, se comió las dos. Literal, se comió dos. Pues tú también. ¡Luli, te confirmo! ¡Devoramos! Ni dejé el plato, chicas. A ver, EmiliaTubers, ya estamos aquí con el primer equipo estrella y Brando. ¡Me dejó un ganador! Ok. Ya lo veremos, ya lo veremos. Se puede agarrar lo que sea de aquí. Miren, les voy a explicar. Básicamente sí pueden agarrar todo lo que quieran menos abrir. Este cajón, porque es la ropa interior. Pero todo lo demás, o sea, pueden agarrar. Arriba hay bolsas, faldas, pantalones, allá tengo más bolsas, aquí hay de todo. Tú espúlcale. Y aquí es el lado que más vergüenza me da de todo mi closet, pero esperemos si encuentran algo cool. ¡Ah! Y mis bolsas. No, vamos a defraudarte, ¿ok? Te lo prometo. Ya tengo en mente algo chido. Ok. Espero, espero. Y esos looks que hagan, yo me los voy a poner. Así que los veo en un ratito más. Ok. Bueno, chicos. A ver, ya tenemos algunas ideas, ya estamos pensando qué looks. A ver, tú ya... Yo estoy en un dilema, la verdad, porque... O sea, es decir, está bien la ropa, pero... A su máquina. A su máquina. No lo sé. Es que hay ciertas cosas que a mí sí me quedan de Emilia, pero otras que de plano no, porque todas las marcas tienen tallas diferentes. O sea... Pero pues de plano, Brandon, yo creo que te va a caber en una sola pierna. Yo no entiendo qué voy a hacer, o sea, vean esto. Es lo único que... Hacemos algo así, como que Emilia en su casa y de Emilia afuera. Uy. Esperen, algo muy importante, ya sé. El sombrero icónico que se lo roba a Brandon todos los días que viene. Sí, Emilia ya me conoce, que llego y esto ya es... Se cree cowboy. Sí, es... Ya, o sea... Oye, pero nos van a estar esperando. Ocupo algo con este sombrero, ¿ok? Yo voy a hacer un outfit con este sombrero, no sé. Me imaginé. Algo vaquero. Ok. Así que vamos a ver qué se puede hacer. Bien, bien, bien. Es que el problema es que nada de la ropa de Emilia me queda. Brandon, ¿qué estás haciendo tú? No sé. Dije que no quería el disfraz y verme. O sea, ando combinado de todo. No, no. A ver, chique. Ok, ok. Ay, mira qué perro. Digo, qué bonito el match de colores. A ver, pruébatelo, pruébatelo. A ver cómo te queda. Ok. Creo... Creo que voy a tener que quitarme el sombrero. Porque... No, el sombrero. Creo que voy a... Ay, ahí me queda, eh. Creo que voy a tener que quitarme el sombrero porque no le queda nada. A nada le queda, así que... Bueno, chicos, ya regresé del baño, ya me cambié. Y este es el outfit que escogí. Siento que Emilia sí usa colores, no usa tantos como esto. Pero es algo como para una ocasión más arriesgada. De todas formas, voy a empezar a transformar este outfit. Sé que se me ve bien chido, ya lo sé. Lo padre de ella es que toda la ropa le queda. Quiero que vean el cuchillero que tenemos. Así se los vamos a dejar al próximo equipo, que les cueste. O sea, así se los vamos a dejar. Y bueno, siento que es un outfit chido. Me voy a cambiar y ahorita regresaré. Sí, sí, sí. La verdad es que yo no sé cómo vaya a ser la cosa si se puede volver a cambiar. Pero pues yo quiero ganar a Yael. Ok. Ay, qué padre. Y unas pantuflas. Ay. Mira, acá están. Especiales. Me siento cute. No sé qué es eso, pero me siento cute, la verdad. Son las botitas de unicornio. Ay. Algo está siendo estrella que no me agrada. Me voy a cambiar. No confío en estrella, eh. Ese estaba pensando también. Ah, para ti. Ah, no, para ti. A lo mejor así se la usa en un domingo. Oh, mira, este. Este está mejor, ¿no? No, pero no creo que use este un domingo. Sí. Le gustan los bucket hats. Ok. Bueno. Está muy tiktoker, mira. A ver. Ay, no, aquí no puedo agarrar nada. No siento que hay un diario. Le va a esculcar el diario a Emilia. Ay, mira. Eh, pero ve el candado. Está todo oxidado. Como que ni ella misma lo ha podido abrir. O sea, el agua sí, yo creo. Ok. Ah, no, no tiene nada. Creo que es algo que Emilia usaría, la verdad. Así que lo vamos a dejar así. Uy, es cierto, eh, le combino. Ahí están mis accesorios. Ahora sí, vamos a... No, no voy a usar lentes en la casa. Cool. Yo sí le doy consejos sabios. Muy bien. O sea, pues entonces así son nuestros outfits. Ya estamos listos. Ahorita vamos a esperar a que el otro equipo entre y a ver qué dice Emilia. ¿Qué es este cochinerazo? O sea, mira. Te aseguro que... Te aseguro que desparpajaron todo y nada se pusieron. O sea, ni recogieron. O sea, ¿qué? O sea, ¿qué pretenden? ¿Que vamos a recoger esto? O sea, para eso... ¡Ay, yo hubiéramos sido los primeros! ¡Ay, no! Pero bueno, Esteban, ¿tienes alguna idea? Pues no, pero ahorita que veamos... Yo la verdad te quiero armar un outfit chido, la neta. Así de que Emilia se pondría. Ahorita no más. Que se sorprenda. Así que... ¡Ey! ¡Ey! Encontré algo. A ver. Espérate. Es un vestido que a Emilia le encanta. O sea, creo que puede combinar bien. ¿Tú crees? Pero mira. ¿Ustedes creen? Te lo puedes poner. ¿Sabes con qué? ¡Están bien padres! Pero otro, otro mejor. No, no, no. Ese. Ese está bien. ¿Qué? ¿Qué opinan ustedes? ¿Verdad? ¿Que sí está bien? Sí. O sea, yo pienso que ellos si quieren que te los pongan... ¡No! Esos tampoco... Esto ya lo usaron, güey. Como que... Esa está chida. Oye, hay que armar un outfit con este para mí. ¡Está padre! O sea, vean esto. Está elegante. Me siento como en pasadera. Pero creo que ya se lo pusieron. Hay que hacerlo con otro. No, velo uno. Espérame. ¿Pero con qué lo podemos complementar de acá abajo? Mmm... Yo soy malo para combinar todo. Yo la verdad que... Cuando... Cuando voy a la escuela, por ejemplo... Mmm... Miren. En dos minutos armo mi outfit así de que... Aquí está esto y esto y me lo pongo y adiós. Bueno, voy a meter las dos blusas. A ver cuál queda mejor. La falda y las botas de inventada. A ver, tú tu vestido. No, no, no. No vas a elegir otra cosa. Tu vestido. Vamos a ganar. ¡Quiero ganar! Chicos, vean mi outfit. Estoy en inventada. Vean estas botonas que me cargo. O sea, y el Esteban se va a caer porque somos team botas. Es que no me quedan de estas. No me quedan para nada. Y... Oigan, yo aquí... Emilia es súper fan de los blinders. Así que yo me voy a poner estos blancos. Y tú te vas a poner estos. Pero un plus. Un plus. Nos vamos a pintar los labios rojos. Para parecer Emilia Fashion tanto que le gusta el makeup y así. Así. Pues vamos a pintarnos los labios. Yo creo que ya estamos listos para irnos al baile. Vámonos. Vámonos, chica. Vámonos. Se ve súper bien. ¿Les ganan? A ver, pues pasen. ¡Qué miedo! Estuve esperando casi por dos horas en un cuarto para ver un buen resultado. ¡Ya pueden pasar! ¡Primer equipo! ¡Los dos tronches! ¡Oh, my God! Vean. O sea, venos. Chicas, si me puedo poner esto. Chicas, si me puedo poner esto. La dimostra. Me impresiona. Vamos para el antro ya. Oye, es que también es... El labial. Oye, está padrísimo. Besito, chicos. ¿Qué? Inventadas todas. Oye, tenemos que aceptar la derrota. ¡Ay! Yo no la acepto. ¡Wow! ¡Brandon es un troll! ¡Es Poppy! No manches. Mira, te voy a explicar nuestro concepto. A ver, explíquenme nuestro concepto. Ellos te podrán ver bien y todo lo que quieras por nosotros. ¡Ay! ¡Brandon, no la regla! ¡Yo ganamos! ¡A ver! ¡A ver! Soy la jueza aquí. Necesito escuchar las declaraciones. Ocupo que vean esto. Ocupo que vean esto. Esteban. Las botitas, las botitas, las botitas. Esteban, si ni a mí me quedan tanto ya. Otras me imagino cómo vas de estar. Pero yo lo voy a decir. No, necesitamos decir el concepto. Espérrenme. Me tiene que decir el concepto. ¡Calmados! Es Shark Tank. Ok. Ustedes pueden pensar que ellos se ven mejor. Y está bien. Es una salida chida. Pero nosotros traemos Emilia en dos looks diferentes. Ajá. Exacto. Primero, esta Emilia para hacer un video. De hecho, este outfit no lo voy a poner. Sí, este outfit obviamente lo usarías. Pensé en ti para algo casualón, para unas fotos, para una salida con tus amigas. Sí. Entonces, siento que perfectamente lo podrías usar y no me puedes decir que no. Y el mío... Y luego, Brandon está en un domingo de flojera. De un domingo de flojera que podía utilizar Emilia. En un domingo de pijamada con sus amigas. Ok. Y es algo que... Pero tengo que decir algo. El outfit de Esteban, yo me lo iba a poner. ¡No! Yo me lo iba a poner, pero no me queda. ¡Calma! ¡Calma! ¡Aquí necesito calma! A ver. Explícame ahora el segundo equipo. A ver. Tú empiezas, Natalia. Nuestro outfit está caracterizado en ir a una fiesta. Vean. O sea, estamos bien inventadas con las botas. Vean. Es como cuando... Vean. Vean mi labial rojo. O sea, su labial. Nos maquillamos y toda la cosa. Y no puedo. Este tipo de outfit. Es como cuando vas a las fiestas, pero con el mod de... Voy a tomar unas fotos increíbles para ahí estar ahí para... Vámonos al antro, ahorita. Vámonos al antro. Ya tengo una decisión tomada. All right. Pero tengo que opinar sobre lo... Ay, me siento tan seria. Emilia Tubers. Ah, espera. Yo ya la sentía ganada. O sea, la sentía ganada. Los tenis y la bolsa. O sea, no sé si me voy a perder. Emilia Tubers, escuchen ustedes también. Los dos equipos. Ay, perfecto. El estribal. A ver, los dos equipos. Los dos hicieron un buen trabajo porque perfectamente sí. O sea, como esta vestida estriba, sí lo gustaría. Como Brandon está. Sí, así me veía en la cuarentena cuando están mis tres en línea. Como está... Es que estos dos son como yo en Instagram. Entonces, ¿qué explicación? ¿Cuál equipo con el que le voy? Creo que es... Es que no sé si ya sea obvio, pero yo sí ya tengo un equipo decidido. Es... ¡Trabajo! ¡Natalia! ¡Increíble! Les juro. Les juro. Porque acá andaban diciendo que iban a ganar, pero es que Natalia y Esteban la dieron toda. No me lo imaginé. Sigo sorprendido. Sigo en shock. La damos toda. Es que fíjense, fíjense. Les juro que eso yo lo usaría. O sea, se los juro. Fíjense algo. Natalia me quería poner un vestidito que, o sea, no me entra ni aquí. Esperen, pero yo tengo que decir algo también en mi defensa. A nosotros no nos dejaron salir del closet y esto fue lo que manejamos. Ellos pinturas y hasta lentes se agarraron de otro lugar. Amiga, eso es creatividad, amiga. No, cualquier actividad. Es que nosotros no nos dejaron salir. No, amiga, ya perdiste mi mano. Está bien, perdí, pero... Mira, ¿cómo te entraron esos pantalones? Es que yo intenté y no me entraron. Es que les traen más talla chica. No, hombre, así se lo subí. A ver, pero tienes que decir algo. Ahora los quiero ver así muy monos, muy bonitos, limpiando mi closet. No. Es que como ya perdimos, como ya perdimos, ustedes que son los ganadores, no se pueden quedar a limpiar las fotos por las fotos. ¿Y el auto? ¿Y la troca? ¿Y el auto qué? ¡Ey! ¡Exijo mi auto! ¡Exijo mi auto deportivo del año! ¡Por favor! ¡Lo exijo! ¡Ey! ¡Dámelo! Necesitamos un auto, un MW de ganancia, por favor. Ok, pero ahora les voy a poner un reto más. Ahora tienen que competir entre ustedes dos. ¿Entre nosotros dos? ¡No! ¡Entre ustedes dos! Tienen que hacer el mejor look. Emilia, te tengo una propuesta. O sea, otro look. Te tengo una propuesta. Te tengo una propuesta. Un ganador de cada quien. ¡No! ¿Un ganador de cada quien? ¡Y ya! Oye, estaría bueno, estaría bueno, no sé. No, no, no. Que agarres al mejor de cada equipo. ¡Eh! Al mejor de cada equipo. Sabía que era un plan de estrella. Obviamente va a agarrar estrella. Al mejor de cada equipo y luego ya la final, ahí está. No, esto va a ser en otro video. Acepta la derrota, estrella. Aquí, escoge el final. ¡Acepta la derrota, amiga! ¡Acepta la derrota! Acepta la derrota, ya. Ok, voy a encontrar a los que mejor se vistieron dos. Ok. Están y Natalio. ¡Tanio nos vamos a competir! No puedo creer la cantidad de desorden aquí, pero ahora sí inauguro el round 2. En este caso, en este round, Esteban y Natalio. En este caso, creo que aparezca aquí la cabeza de Esteban. ¡Tun! Y aquí la cabeza de Natalio. Pues ellos dos se van a enfrentar en este reto. Y pues, el que haga el mejor outfit, va a ganar. El que se llama Stevian Emilia, va a ganar. Ahora sí, somos rivales. Yo voy a ganar ahora, Esteban. Ya está, cre. Me quería poner un vestido y yo usé mi creatividad ya. Gané. Pero quiero que digan algo. La vimos todos. Aparecimos inventadas. Ya, listo. O sea... Pero bueno... Fácil, fácil. Podríamos ir a una pasarela de modos. Exacto. A la Fashion Week. Ya. O sea, yo ya me veo así. En New York. Ay, metas, de verdad. Metas. Pero bueno... Hay que hacerlo. Round 2. Pero yo creo que salte, Esteban, porque luego me vas a copiar. Bueno, era primero que escoge a ella y de ahí voy yo. Ok, bye. Para no robarnos ideas de luego de qué. Ay, yo quiero este, ¿no? Sí. Nos peleamos, ¿no? Bye. Bueno, mi turno. Oigan, yo no sé. O sea, encontré esta, pero a mí les voy a decir algo. No me quedan los pantalones de Emilia. Yo no sé por qué Esteban le quedó, pero bueno. Vamos a ver. ¡Ah! ¡Una falda! ¡Ah! Creo que queda padrísimo. Ok. Creo que puede quedar padre. La puedo complementar con esto. Vean. Esta falda con esta. Padrísimo. Ya encontré esa blusa lilita y esta. Así que no sé cuál puede verse mejor. Ahorita voy a comprobar. Y me lo voy a poner con estos tenis que están padres. Así que voy a irme a medir esto y ahorita los veo. Aquí estamos de vuelta. Ahora sí, me toca a mí escoger. Yo tampoco sé qué me voy a poner, pero tiene que ser algo, algo chido. Yo creo que todo me queda bien de aquí. No hay problema por eso, pero... Este sombrero se le iba a poner el brando. No se lo puso. No sé, pero lo estamos aquí reutilizando. Porque va a quedar chido. No me quería poner falda, pero siento que va a ser el toque ese. Así que vamos a poner esta faldita así. Así. El sombrerito. Pero ahora falta con qué me lo voy a poner acá arriba. Tiene que ser algo chido. ¿Para qué? Pero yo creo que sí le va a ganar a Natalia. ¡Emiliotubers! Pues ya están listos Natalia y Esteban. Muero por verlos y ver quién hizo el mejor outfit de Anemilia. O sea, yo entonces... ¿Qué team son? No sé, tenemos que verlos. No tengo ni idea quién vaya a ganar, de verdad. Es que no tengo ni idea. ¡Natalia! ¡Ah! ¡Ya ven! Hola, chicos. A mí se va a hablar. ¿Por qué? Hasta brillo se puso en los ojos, mi amiga. Porque yo sé que tú usas mucho los brillos, pero mira. Y con la bolsa, me veo tanto. Ok. Está chido, está chido, está chido. Me sorprendió mucho más el otro, pero... La mitad me sorprendió mucho más el otro, pero sí lo uso. Pero este es más básico. Tengo que decir algo. Sí, pero a mi estilo porque sí tiene color, sí tiene pop de color. Siento que el Esteban nos va a sorprender con algo. No sé por qué. Mira, en Natalia es que yo lo veo raro porque Natalia no usa mucho estos outfits. Sí. Pero ahora que lo pienso en Emilia... ¡Ay! Ahora que lo pienso en Emilia, digo... Sí. Sí. Sí me vieras con ese outfit. Sí. Ese, ese outfit específico sí me lo vieras. Ajá. Ok, Esteban. Ahora Esteban. Ahora Esteban. A ver. Voy, voy, voy. Tengo muchas... Tengo muchas... ¿Cómo se llama? Esperarse en Esteban, la verdad. Esteban. A ver. Dale pues. A ver. ¿Qué es eso? A ver, no te digo. ¡No manches! ¡Ay Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡Tápate! ¡Esa! ¡Buencha! ¡Me quitan lo caliente! ¡Vante para allá! Me quiero sentar. ¿Qué opinamos? ¿Qué opinamos? No sé. Es que miren... La neta se ve chido. Miren, de aquí para arriba se ve chido. Ya lo de abajo tanto que no combina para acá. ¡Ey! ¡No, no! Este estilo backbone está chido. ¡Ey! Esta decisión es mía. Esteban, fuiste muy atrevido con tu outfit. O sea, no sé si decir que específicamente yo usara lo que te acabas de poner. Es que mira, es para esos días que te sientes bien seguro, bien segura de ti misma. Así sales. Ok. Y sales con el aura así de diosa pues. Y fíjense. Los de la leva, ¿eh? ¡Ey! ¡Ey! Con ese flow. Oye, es que la ventaja que tienes es que es como que de la talla de zapatos. Ya saben. O sea, los dos así los tengo, te lo juro. Ay, pero entonces ¿quién gana? Es que les voy a decir otra vez, nuevamente. Lo de Natalia, sí me lo pongo. Lo de Esteban, es que no sé si me lo pongo, pero pues... Está padre el outfit. Está padre el outfit. Está bien. Aquí le damos el gane. Ok. ¿Tú por quién votas? Está bien. ¿Tú por quién votas primero? Ay, no sé. ¿Por quién votas? Es que lo de Esteban se me hace más icónico, la verdad. A mí también se me hace más icónico. Ok. Se me hace más icónico. Lo único que le cambiaría son los lentes. Los lentes es que también. Perdón, Natalia. Bueno, entonces... La o el ganador es... ¡Va! Esteban. Oigan, pero póngale musiquita. Sí. Una perra sorpresente, curvilínea y eslocuente. Magníficamente colosal. Eh, Ale pues. Eh. ¡Wow! Este video ha sido increíble. Me divertí mucho. Esteban, ¿sabes o no? La troca. Eh. Así no. Fíjense. Así me voy a ir vestido para recoger así. La troca tierna así. Ya sé. Oigan. Hay que tomar una sesión de fotos en una troca así de que... En un maquinón. Ando. Estaría bueno. Para bajarme bien, no hombre así con Esteban. Ay, el macho pecho peludo. Lo bueno, lo bueno que somos amigos y me prometió invitarme a su vehículo. No, la veo hoy. La veo hoy. Ey, yo voto con Natalia entonces. La estás pisando. Oigan, pero de verdad. Mi bolsa estabas pisando. El Brando la pisó. Me estás engañando. Bueno. Bueno pues chicos, esperamos si les haya gustado este video, den like, no dislike, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún video como este. Y ahora sí. Poder. Ay, youtuber. Bye. Ay, Gracias por ver el video.